Ah Mario Bros, sin duda alguna uno de los personajes más míticos de los videojuegos de antaño y que marco la infancia de muchos de los niños que crecieron junto a este memorable personaje de Nintendo y es por eso que el día de hoy he decidido hacerle un pequeño homenaje a este gran personaje con esta recopilación de curiosidades Mario fue visto por primera vez en el juego Donkey Kong, pero fue llamado Jumpman, hombre saltador, el además era carpintero, no plomero Mario fue llamado así por Mario Seagal, el propietario de Nintendo en la oficina de Norteamérica Shigeru Miyamoto dibujó a Mario usando gorra porque le era difícil dibujar cabello también le dibujó bigote porque era más fácil para mostrar en las resoluciones de pantalla de ese momento que una boca con expresión Mario y su hermano menor Luigi son conocidos como los hermanos Mario, Mario Bros Esto significa que el apellido de Mario es también Mario, entonces su nombre completo sería Mario Mario La voz de Mario es de Char Martinet, quien fue contratado para este papel en una audición para el personaje de un plomero italiano de Brooklyn ¿Cómo fue que te cometiste en la voz de Mario? Bueno pues hace 19 años teníamos una audición, ok, ok, eres un plomero de Brooklyn, haga un voz y tendrás unos contactos en todos por acá para una animación que será en tiempo verdad, tiempo real Action, ahora, hola soy yo Mario, vámonos a hacer una pizza, tú y yo voy a buscar la espagueti pizza Y hablaba para unos 30 minutos y dice, ah, pare, 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 no tenemos más filme Y él llamó a Don James diciendo, eh, tenemos nuestra voz de Mario El némesis de Mario es Wario, una combinación de Warui, una palabra japonesa que significa malo De la misma forma el rival de Luigi es Waluigi Y las voces de ambos también son hechas por Char Martinet Hola soy yo, Mario, y Wario también, mamma mía Luigi, Luigi, vive Mario también, jujuu Mario apareció en más de 200 videojuegos hasta ahora Y han sido vendidas más de 193 millones de copias de sus videojuegos Y también su propio dibujo animado para TV Super Mario Bros 3 solamente recaudó más de 500 millones de dólares en Estados Unidos únicamente En el 2003, Jonathan Mann del Instituto de Artes de California creó Mario la Opera, una ópera rockera La música de Super Mario Bros. escrita por Koji Kondo es conocida mundialmente Y también inspiró a un incontable número de fanáticos Incluyendo una versión de Zach King en dos guitarras Que ha sido vista más de 4 millones de veces en YouTube Otra por Jim Baudín en un bajo de 11 cuerdas Otra versión por Gret Patilo en flauta Mario es el personaje más famoso en la historia de los videojuegos Y quizás es el personaje más famoso del mundo En una encuesta hecha en 1990 por Marketing Evaluations Mario fue visto como más popular y reconocible entre los niños que Mickey Mouse Existe un truco para hacer que Mario patine Para realizarlo es necesario tener a Mario de fuego al comenzar un nivel O salir por una tubería Debes presionar B a la vez que saltas y seguir presionando B cuando Mario caiga al suelo Durante unos segundos Mario se deslizará por el suelo en lugar de andar No es realmente útil pero si muy divertido El primer paso para diseñar el nuevo Mario Bros. fue crear el sprite de Mario Que fue lo primero que se dibujó Pero una vez dibujado Shigeru Miyamoto pensó que era demasiado grande Y que quería mejor un personaje más pequeño Más al estilo del Mario que salía en Donkey Kong o en el primer Mario Bros. Y de repente le vino la inspiración para que Mario cambiara de tamaño gracias a un hongo Que además le daría más poderes como el de romper ladrillos Al comer el hongo Mario cambiaría de tamaño y pasaría a ser Super Mario En Super Mario Bros. 3 se necesitaba un logro técnico para la NES que no se había alcanzado hasta la fecha El cual era combinar el scroll vertical y horizontal de la pantalla Algo que la NES no podía hacer Aunque no a una velocidad lo bastante aceptable como para que la jugabilidad no se viera resentida Esta característica que en un principio puede parecer trivial Era fundamental para conseguir el efecto de vuelo de Mario Ya que debía desplazarse hacia adelante mientras ascendía Para resolverlo el cartucho del juego incluía en su interior un chip especial Que permitiría que la consola se moviera en ambas direcciones de scroll A una velocidad constante y sin ralentizaciones aparentes Con lo que Mario podría por fin surcar los cielos en esta nueva entrega Existe una curiosa diferencia entre las palabras de la princesa Al ser rescatada en la versión japonesa y en la versión americana o europea El caso es que en la versión japonesa la princesa da las gracias con las siguientes palabras La pasa retornado al reino champiñón Fin en la versión europea o americana dice Gracias pero nuestra princesa está en otro castillo Era broma jajaja adiós Los fans durante años han imaginado como sería Mario sin su bigote y sin su gorra Y si tú también has tenido esta incógnita pues bien así se vería Originalmente el personaje de Mario iba a llamarse Mr. Video y no tenía la habilidad de saltar En la fase beta de desarrollo se cambió su nombre a Ozan Ozan La princesa y Donkey Kong serían parte del clon del juego de Popeye Reemplazando a Popeye, Oliva y Brutus Pues Nintendo ya había perdido la licencia para continuarlo En la NES Mario usaba overall color rojo y camisa verdosa En títulos posteriores el verde fue reemplazado por el azul Finalmente en Super Mario Bros. este termina usando un overall azul y camisa roja Hay un detalle interesante en la portada del primer Mario Bros. pese a que algunos fans se nieguen a aceptarlo En ella se ve al fontanero a punto de morir junto antes de caer a la lava hirviendo del castillo Los desarrolladores tenían que lidiar con los limitados recursos que tenía la NES por aquellos días Así que la manera más ingeniosa de ahorrar memoria era repetir patrones y sprites En las imágenes podemos ver que el Goomba y el Hongo tienen el mismo sprite Asimismo la nube con sus arbustos Los Koopa llevan nombres de músicos reconocidos Como ejemplos tenemos a Ludwig von Koopa Quien hace referencia a Ludwig van Beethoven Lemmy Koopa hace referencia a Lemmy Kimster Iggy Koopa a Iggy Pop Wendy Koopa a Wendy O'Williams Roy Koopa a Roy Orbison La excepción sería Larry Koopa inspirado en el presentador Larry King Si creías que ese sombrero con forma de cojín era parte permanente del cuerpo de Toad te equivocaste Según la caricatura Toad solo tiene tres pelos en su cabeza y luce así La idea original no se pudo cumplir Después de pruebas e intentos fallidos en la consola NES tuvieron que pasar seis años para que Nintendo pudiera cumplir su objetivo No fue hasta la salida del Super Nintendo que lograron hacer que Mario y Luigi montaran al carismático dinosaurio Yoshi Birdo aparece por primera vez en Super Mario Bros 2 Un videojuego que se clonó para Estados Unidos En el lanzamiento en Japón se estableció que Birdo estaba sexualmente confusa Y prefería llamarse Birdeta Esto luego se corrigió en la versión de Estados Unidos y Europa Donde Birdo es hembra Siendo así Birdo el primer personaje transgénero de los videojuegos Aunque también se sugiere que Yoshi tiene sexo ambiguo Al tener la capacidad de poner huevos propio de las hembras Siguiendo con la ambigüedad se da un dato curioso con Super Mario Galaxy para Nintendo Wii En ella se ve que la portada del juego tiene marcadas las letras U, R, M, R, G, A e Y Con unas estrellas Si se juntan las letras tenemos You are Mr. Gay Tú eres el señor gay Según las instrucciones del juego los habitantes del reino champiñón fueron convertidos en bloques de ladrillos por los Koopa De modo que cada vez que Mario destruye un bloque... Bueno, ya sabes Super Mario destruye los bloques con el puño, no con la cabeza El nombre de su hermano Luigi proviene del japonés Ruiji Que significa similar Aunque mucha gente lo siga llamando el Mario verde La primera vez que Mario tuvo voz fue con Mario Fundamentals Un juego educativo para PC de 1994 La idea de Super Mario Bros. se le ocurrió a Shigeru Miyamoto Mientras observaba pasar el paisaje por la ventana del tren Hay una zona del mapa de Super Mario Bros. 3 similar a la isla de Japón Con un castillo en la zona correspondiente a Kioto donde Nintendo tiene su sede Los chomp encadenados están inspirados por un perro del vecino que aterrorizaba al propio Shigeru Miyamoto El personaje de Buu está basado en la esposa del ayudante de dirección Takashi Tezuka Que pese a ser muy silenciosa estallaba de furia en algunos momentos Las bolas de fuego que se utilizaron para Super Mario Bros. de NES Estaban creadas para The Legend of Zelda que se desarrollaba simultáneamente Nintendo posee los derechos de una versión para adultos de Super Ornio Bros. y su secuela Para evitar la distribución de la misma Mario 128 fue cancelado y su concepto dio lugar a Pikmin La palabra Olimar viene de Mario y su acompañante Lui de Luigi En los controles originales de Super Mario Bros. había que pulsar hacia arriba para saltar Super Mario Bros. es el único papel que Bob Hoskins se ha arrepentido de interpretar en el cine Existen 257 niveles secretos ocultos en el primer Super Mario Bros. incluyendo el famoso nivel menos uno En Super Mario Party Advance Floro Piranha es erróneamente llamado de otra forma New Super Luigi U según los fans es un juego mucho mejor que New Super Mario Bros. U A pesar de ser un DLC de este El circuito que más se repite en las áreas de Mario Kart es el circuito Mario Apareciendo como mínimo uno en cada videojuego de la saga Los siguientes que más se repiten es el castillo de Bowser y la senda arco iris También apareciendo en cada juego La idea de Nintendo era que algunos mapas dentro del mundo de Super Mario 64 contaran con un caballo Para que Mario cabalgara pero técnicamente no fue posible al final Eso si esta idea se convirtió en un capricho para Miyamoto Por lo que decidió implementarlo en el también mítico The Legend of Zelda Ocarina of Time Aunque suene como un disparate Mario Bros. apareció en una serie de videos de educación sexual Mismos que se transmitían en las escuelas de Estados Unidos Como un método poco agresivo para enseñar sobre estos temas a los niños Durante el desarrollo del juego de Super Mario Bros. 3 Muchos niveles quedaron descartados por el camino Sin llegar a incluirse en el título final Sin embargo dichos niveles si que están grabados en el cartucho Y es posible acceder a los mismos a través de códigos de Game Gen Muchos niveles están inacabados pero otros son completamente funcionales Uno de los ítems más misteriosos del juego es la flauta mágica Que permite a Mario viajar hasta la Warp Zone y saltarse un par de mundos en su recorrido Dicha flauta no obstante es un ítem muy reconocible Ya que se trata prácticamente del mismo objeto que usaba Link en la primera entrega de The Legend of Zelda En ambos casos al tocar el silbato aparecía un tornado que llevaba a Mario y a Luigi a un nuevo lugar De hecho incluso la melodía que suena al usarlo es la misma en ambos juegos Si dejas que un chomp tire de su cadena 49 veces en Super Mario Bros. 3 este se liberará El creador de Sonic se inspiró jugando a Super Mario Bros. para crearlo Tratando de pasar el primer nivel lo más rápido posible Un estudio descubrió que jugar a Super Mario 64 ayuda a la orientación espacial Formación de memoria, a planear estrategias y a la agudización de habilidades motrices El juego Croc la leyenda de los globos empezó su vida como un prototipo de un juego protagonizado por Yoshi Y bien amigos espero que les haya gustado este video si es así háganmelo saber con un like Y nos estaríamos viendo en una próxima entrega de curiosidades Chao Chao Chao